En la vida Y otra vez Lina Lizbeth Cuentando de amor Ya no quiero tu amor Ya no vuelvo a enamorarme Para qué sirve el amor Para qué sufrir así Yo te di todo mi amor No te di tanto dolor Me traicionaste Porque mentiste Me ilusionaste Luego te fuiste Me traicionaste Porque mentiste Me ilusionaste Luego te fuiste Yo te di Mi amor Puro y sincero No te di tanto dolor ¿Por qué me ilusionaste? Para luego Con la creatividad Y más que el estudio Junior Rolando Ya no quiero Ya no quiero tu amor Ya no vuelvo a enamorarme Para qué sirve el amor Para qué sufrir así Yo te di todo mi amor Yo te di todo mi amor No te di tanto dolor Me traicionaste Me traicionaste Porque mentiste ¿Por qué mentiste? Me ilusionaste Me ilusionaste Luego te fuiste Luego te fuiste Me traicionaste ¿Por qué mentiste? Porque mentiste Me ilusionaste Luego te fuiste Y nos vamos Por todo el Perú Y América Linda y Lisbeth Cuenca de amor Cuenca de amor